La verdad que es mucho tiempo, mucha gente ha pasado por estas puertas, porque es el movimiento que tenemos día a día y realmente mucha gente que ha entrado y ha salido por este negocio, con o sin productos, con una muy buena atención siempre y con una sonrisa siempre disponible y esperando que el producto que lleve cada cliente realmente satisfaga sus necesidades. Es mucho tiempo, son tres generaciones, y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias y que el 5 de enero hagamos una fiesta digna para Nuevo Julio y la Sala. Epicentro, aquí el local de San 25 de Mayo y Salta, de Nuevo Julio. San 25 de Mayo y Salta, de Nuevo Julio. Lo vamos a estar haciendo acá en la esquina. Ahí vamos a estar presentando el show a las 8 de la noche, con Juan Carlos y Walter, donde vamos a empezar con los sorteos y después va a subir al escenario el grupo Generaciones. Después que suba el grupo Generaciones vamos a hacer otro sorteo. Una vez que termine el sorteo va a subir el grupo Laguneros. Una vez que termine el grupo Laguneros vamos a hacer otro sorteo, que va a ser el anteúltimo sorteo. Y cuando suba el grupo Resonados va a terminar el sorteo del auto de CEPRIN, ya que estuvo sorteando este sábado y salió justo con un número sin vender. Vamos a estar ayudando y apoyando como siempre a esta institución, a CEPRIN. Y vamos a brindar todo este evento para que ellos también les sirva la venta de su rica que tuvieron para un auto Fiat Mobi. Y una vez que realicemos el sorteo de ese auto vamos a hacer el sorteo del auto. Que estuvo todo el año en Vidriera y conjuntamente con ellos la gente sabiendo que ya venía precisamente este final que está próximo a cumplirse, como antesala a los Reyes, ¿no? No falta nada. Hoy es martes, nos queda mañana miércoles, jueves y viernes ya estamos con los últimos preparativos. El auto se... desde los primeros días de diciembre que está afuera, para mostrarlo bien, porque lo tuve guardado durante todo el año para que la inclemencia del tiempo, el sol y el agua no le proceden nada, ningún daño para que el propietario realmente saque el jugo. Marcelo, ¿se sabe la cantidad de gente que va a participar del sorteo hasta ahora? ¿Tenés esa cifra o todavía no lo hicieron en el cómputo? Yo creo que alrededor de 50.000 personas van a estar participando del sorteo del auto cero kilómetros. Y también van a estar participando gente del sorteo para Ciudadanos Solidarios, de la moto que estamos donando para estas tres instituciones, para Cerril Bomberos y el hospital. Y también va a haber un sorteo de las órdenes de compra que va a venir la gente ese mismo 5, el día 5 de enero, que es el viernes. Entonces, van a venir y completar de forma manual las órdenes de compra para poder participar del sorteo de las órdenes de compra de 2.500. Tienen que estar presentes y corroboramos los datos con el documento de identidad, a ver si está bien completo y ahí se hacen acreedores de la orden. ¿Cómo se vive en estos momentos? ¿Mucha adrenalina, ansiedad, tranquilidad? ¿Cómo lo vas matizando? No, una mezcla de todo. Es realmente una mezcla de todo porque, como te dije hace un ratito, es la finalización de un año de trabajo. Creo que la explosión mía y donde van a estar todos los nervios es una vez que yo me suba al escenario y empiece el show, pero a medida que vaya pasando el tiempo ya la adrenalina va a ir bajando y la ansiedad va a ir bajando. Y creo que la explosión más grande va a ser cuando hagamos el sorteo del Auto Cero Kilómetros, que espero que toda la gente lo siga, que esté presente, que va a ser un show único, que realmente es único para la fama en 60 años de trayectoria comercial. Va a haber también, aparte de estos tres grupos que nombré, va a estar la cantina de Seprin, va a estar Maxi Baseta con el carrito, con las papas fritas y los panchos, la pizzería también va a estar atendiendo a la gente y vendiendo empanadas y hamburguesas. Yo lo único que recomiendo a la gente para que disfrute de este show, que venga con su silla, reposera, un asiento, para que esté lo más cómodo posible, porque espero que venga mucha gente y que son cuatro horas de show, que realmente uno para estar de pie es bastante cansado. Así que le recomiendo que traigan un asiento. Marcelo, detrás de todo esto ha habido una organización muy grande, ya desde fines del ante año pasado, que se plasmó precisamente en el 2017 y hoy está cerrando en el 2018, conjuntamente con todo un acompañamiento no solo comercial, sino también de quienes hacen día a día la fama hogar. Y paralelamente a ello, hay factores afectivos muy fuertes con estas tres generaciones que hacen a los 60 años. ¿Todo esto cómo se pudo conjugar? ¿O hay que tener mucho equilibrio para que no gane la emoción a todo un organigrama de trabajo? La verdad es que la apuesta empezó en diciembre del año pasado. ¿Del anti año pasado? Sí, claro, del 2016, exacto, ya estaban en el 2018. Y cuando le digo a mi padre, que es la segunda generación de este negocio, le digo, fíjate, ¿qué te parece esta idea de sortear tres autos cero kilómetros, tres motos y nueve órdenes de cómoda? Se sentó, como que realmente no podía creer que el negocio había llegado a tal magnitud para empezar con los sorteos de esa índole. Y le digo, sí, vamos a llegar, quédate tranquilo que vamos a llegar, vamos a llegar a fin de año para poder sortear estos premios. Y hoy realmente lo toma con un orgullo tremendo de poder estar presente, de participar, porque él participó en todas las decisiones, participó en cada uno de los premios que estuvimos dando. Siempre estuvo atrás de las tambalinas, decimos nosotros, atrás de las cortinas, dirigiendo todo y apoyando, porque en la historia de la fama es la persona que más tiempo estuvo al frente del negocio, cerca de 50 años al frente, es mucho tiempo. Es decir, es el creador del negocio como está hoy en día. Por supuesto, el cambio de rumbo que estamos tomando en estos últimos años, eso se lo di yo, con la parte de publicidad, con la parte de pertenecer más a los medios, de incluir más a la sociedad, de entrar más en juego con estas asociaciones que merecen día a día el apoyo nuestro, de Cepril, Bomberos y el Hospital. Y es todo un sentido de pertenencia a la sociedad, de dónde estamos nosotros y con quién convivimos. Por supuesto, como termito, es un orgullo a nosotros pertenecer a esta empresa. ¿Vos te pusiste a pensar 15 años vista, que fuiste pionero en la revolución a través del marketing, utilizando los medios digitales, conjuntamente con radio y televisión, y una llegada masiva de esta manera? Fíjate vos, 50.000 personas van al sorteo del auto. Sí, la verdad es que la magnitud uno no lo toma en cuenta, porque es como que te da un poquito de miedo. Pero las apuestas desde el principio de toda esta jugada, del manejo de publicidad, de la gente social... Hasta luego. Y de estar en contacto con el cliente, nosotros sabíamos que la herramienta principal que había en interacción de la gente es Facebook. Entonces decíamos, bueno, apostemos a Facebook, apostemos a los medios digitales, apostemos a la gente del diario, a la gente del canal, a las radios, y donde tengamos una llegada masiva en lo que es 9 Julio y la zona, con respecto a la imagen de la empresa, de cómo se está cambiando la empresa, y cómo está mejorando la empresa, y con los premios, con los sorteos, y la política de cambiar la publicidad, no por papel, sino directamente ya la forma digital. Bueno, eso fue un cambio tremendo para nosotros, porque el gasto es mucho más bajo, y la llegada es superior. Y es medible, es palpable. Es impresionante la revolución que has hecho. Felicitaciones y a seguir apostando precisamente a estos cambios. Bueno, gracias Gustavo. Marcelo, por último, comienza un nuevo año, los desafíos del 2018. Obviamente que con mucho menos adrenalina y más tranquilo que el 17, porque no se cumplen 60 años, sino empezar a transitar el camino a los 61. Este año va a ser tranquilo, no voy a aparecer tanto en los medios, me voy a tomar vacaciones. Va a haber algunos sorteos en particular, va a haber algunas sorpresas que vamos a tirar cada dos meses, pero lo principal y en lo que estoy pensando hoy en día es en terminar, llegar al 5, hacer la fiesta, sortear el auto. Ojalá fuera el ganador uno de los mejores clientes que tengamos, pero bueno, la suerte se decide sola. Cualquiera puede ser el ganador, pero siempre uno piensa y espera con el corazón que sea una persona que nos sigue o viene comprando desde hace mucho tiempo. Felicidades y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos, a Gustavo y a todos.